No se haga de rogar patita y pague ese otro trago Y aquí entre copa y copa le quiero hacer saber Porque me encuentro solo tan triste y amargado Que hasta la remaceta me quiero yo tomar No se haga de rogar patita y pague ese otro trago No creo usted compadre que yo me licoriero Pues tengo los crisoles cegados por el llanto Es que yo era un carreta por culpa de una mujer Yo la quería patita Era la chelpa más buena moza del callejón Y es tu compadre que me conoce que soy derecho Y ya no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el gato El blanquiñoso que la tenía alabando Y dicen que está la pobre, sufrida para el castigo Que ella está de cualquier cosa y su hijito defendido Por eso lloro carreta, le pica de rabia y celo Y aunque digan que no suena Yo la quiero un patita Yo la quería patita Era la chelpa más buena moza del callejón Es tu compadre que me conoce que soy derecho Y ya no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el gato El blanquiñoso que la tenía alabando Y dicen que está la pobre, sufrida para el castigo Que ella está de cualquier cosa y su hijito defendido Por eso lloro carreta, le pica de rabia y celo Y aunque digan que no suena Yo la quiero un patita